O WAAA Y que tal amigos y amigas como estan todos señores Bienvenidos sean a Minecraft Hardcore Mode Y vamos a continuarle Lo mejor que se pueda ver Que le bajo porque chale Esta bien fuerte wey Hemos quedado Que vamos a ir por aqui A ver que llegamos a encontrar A ver si nos topamos con algo mejor Porque no he encontrado casi nada Osea se que es Hardcore wey Pero no mami esta bien dificil Esta demasiado dificil encontrar cosas de hecho Ah ya se que me faltaba Mis super velitas Sirve que tambien sacamos mas piedra Claro con la esperanza de encontrar algo mejor mas que nada Porque si no asi va a estar super dificil A ver que tal nos va A ver déjeme checar algo Digo porque por aqui Uy que wey Listo Miren Ahi tengo Esto Ok Pues si esta bien Yo creo que por aqui esta bien Vamos a ver que topamos Miren aqui ya encontramos algo Miren que bonito Ya encontramos diamante Justamente wey Que chido eh Pues si sirviu la tecnica de De ver Uy escucho un zombie Un zombie Bueno por lo menos ya encontramos mas cosas Mas rapido que la otra mina Porque estoy dandole para mas o menos Para donde esta debajo del mapa Debajo de De la aldea No mamen es todo lo que me van a dar No sean pinches gachos Me parece ser que si Es todo lo que me van a dar Ok Pasamonos Y la neta ahorita ni me conviene meterme a las cuevas Osea tampoco tengo tanta defensa No Escucho un esqueleto Un esqueletini Uy wey Ya iba a avanzar No mames Ok voy a quitar mi mano del teclado No la quiero cagar Y aqui Para la luz Nada mas voy a Quitar asi Un par Un pariente Y no me digas eso Ay no seas mamon Y trae pinche arco encantado Wey Te voy a dar con todo Y por tu culito Huesudo Por puto No vale Subete Subete No le por pinche puto Ole wey Ay wey si bajan eh Espérame El chile no quiero arriesgarme Tan loco wey Que parece hay un creeper Y es una cueva totota Por lo que parece wey Bueno No se si hay agua aqui Todo Bueno ya casi estoy recuperado Osea no tengo ya tanto pedo No Pero pues no me voy a Ay hijo de la verga No mames Wey De donde salio Yo voltee para aca Salio de arriba El pute que se Que que hay lava Osea me Podia ver Tio Ah mirale Pinche puto Wey De mierda Me cagas Muerte Ok Vamos a Inspeccionar esto No me agrada nada Como se ve Chetos Chetos Banda Chetos Alguien quiere Chetos Oigan Esta enorme Este pedo Digan Normalmente Son grandes Pero no tanto Wey No Ok No mames Esperemos No Que no nos topemos Con algo peor Wey Pinche redstone Siempre Redstone Por todos lados Wey A ver Vamos a Taparla Ahí Y Se cayo Me lleva Ni pedo Ni pedo Ni pedo Ni pedo Bueno Eso Eso por lo menos Experiencia No Miren El carbón Si me lo voy a llevar La neta Luego hace un chingo De falta Wey Y luego ando Con eso Pero de que Ah Yo me acuerdo Donde vi Carbón Y la chingada Tengo que ir a recogerlo Y nunca lo encuentro Ya después Wey Entonces Mejor no le hago Al wey Y me lo llevo Una vez No Vamos a llevarnos Los Todos Oh Miren Aquí hay Orito Me da experiencia Al quemarlo Que mal se puede hacer Con oro Ya ni me acuerdo Unas herramientas No Espada de oro Que corta bien Cabrón Pero no dura nada Para allá Me da miedo Wey Ah Ya sabía En serio Neta Ya me lo imaginaba Uy Que pedo Miren Para allá No me voy a ir Por lo menos Ya está iluminado Ya con eso Soy feliz Una lombrí Pinche mamada Un creeper Wey Y vieron Ay wey No se Vieron que ya hago Bastante daño Como es posible Que alcance a picar Hasta allá Que loco Por favor Por favor Que no me tiren Por favor Que no me tiren Por favor Que no me tiren Y no veo Nada De pinches Minerales Allá abajo Qué pedo Qué pedo Súbete Un ratos Pero Otra vez Escucha un zombie No lo veo Será que Esta está Allá arriba No 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 Pues no Debe estar Por ahí Qué voy a hacer Banda Qué hago Miren Para allá No me he ido A explorar Podría Ir por allá Y ver Qué pedo ¿No? Ay wey Por favor No te caigas Ok Poquito a poco Vamos a ver Qué encontramos Uy Creo que ya había Un wey allá No No Pues no Era Manchen Un chingo De iron Este era Del otro lado Donde estaba Viendo No sé Si se acuerden Donde dije No Por favor Que no me Quieren Por favor Que no me Tiren Ahí estaba Ahí hay Oro Oro Pugs Hijo No hay No hay Nada Chingonetas Chingonetas Listo Ven Era ahí De aquel lado Donde estaba Creo que para allá Hay un Un algo ¿No? Esto ya está sudando No manches Orale Se ve misterioso Miren Hasta aquí parece que ya Lo vinieron No mames Ahí hay diamante Pero espérenme Primero No No quiero Caer en la mala suerte De que me rompan Toda la jeta Por Por pendejo Entonces vamos Nos con cuidado Vamos a hacer como que No lo vimos Fíjate al juego Ah wey O ese wey Ni lo vi Está bien pendejo ¿No? No lo voy a Asesinar aún Porque la neta Está bien wey O sea ya pasó Cinco veces Por los diamantes Y ni cuenta se dio Entonces pues Así está más chido ¿No? Ahí está Ahí wey Mi Staxini Y miren Estos los voy a juntar Ahí está ¿No? Me saca de onda Esto wey Me saca de onda Ay no mames Aquí de todo wey ¿Qué pedo con esa Pinche manchota oscura? No mames Ahora si están sacando Cosas wey Ya tengo para mi Espadita Ya tengo para mi Espadita de Diamanturgón Ay wey Iba a quitar otro Porque dije Seguramente hay uno De iron ahí Enterrado Pero en él Esperen Escucho algo No No es nice No mames No mames Había uno Que poca wey Que pinche poca Nada más había uno Pues bueno Uno es uno ¿Qué pedo? Ahí está Nada No pues No ¿Qué? ¿Aquí también uno? Chale Tirirín Tintintintin Estoy sudando Estoy sudando Me está dando calor Estar aquí ¿Vieron? Algo pasó por allá No sé si fue Ah no No, no pasó nada No pasa nada No pasó nadie Yo me aluciné Con la ceniza esta Que brinca de la lava Pensé que había pasado Un monstruo Qué pendejo Ya voy a dejar Ese pinche carbón ahí ¿Qué tal si les cabo más Y me caigo a la lava? Mamen Todo esto que me salte ¿Qué pedo? ¿Cuánto llevo? Cuarenta y seis Cuatro diamantes Cuarenta y seis Cuatro Bueno Ahí hay un pinche Hoyo Wey No quiero ni averiguar Si wey Va hacia arriba No pues No se veía nada Ahí hay un Uno de iron Que dejé Ni me cuenta Ni cuenta me había dado Ahí está El pedo de venirme Por aquí ¿Saben qué? Es que me va a caer Un culero De allá arriba Me va a caer Me va a caer un culé De allá De esa parte De ahí Entonces con cuidado Me voy a hacer Un puentecito Ahí hay diamante Ahí hay diamante Abajo ¿Ya vieron? Es que donde me caiga un guay ahí De ahí Esto va a valer Chosto Hay un chingo Orale Miren Para allá arriba Hay un hoyo Totote Pero chido Pero chido ¿Eh? Sin intentar Miren Ahí está El diamante El diamante No veo Ya nada Para allá Wey Ok Esperemos Que no nos vaya mal Que poca Cabrón Puro de a uno No manches Ah Miren aquí más Ok Que bonito Que bonito Wey Chile No confío En esto Wey Se me hace Que aquí Debe haber más Wey No creo Que nada más Este así Bueno Pues ya Ya me metí Chingo Ashumeisha Es que les digo Normalmente Donde hay carbón Así a estas alturas Hay diamante Pues vale la pena Investigarle Un poquito ¿No? Está ya La investigué Mucho Vámonos Si nos va mal Ahorita Con un wey Por aquí El loyo Hasta allá arriba Me causa Así como de Como que Mi intuición me dice Hasta allá arriba Hay algo wey No es diamante No es diamante Pero hay algo Chido ¿No? ¿Saben que no me he topado Don Johnson? Oh Y ahí viene un zombie De hasta allá Mirenlo Y dije Se va a caer Que pendejo ¿Saben que no me he hecho Este Un arco Y una caña De pescar Déjenme poner Unas Unas Belits Por acá ¿No? Oh miren Aquella Iron No me cuenta Me había dado Todo ese Iron De ahí wey Todo ese Iron Todo ese Iron Miren que estoy Volteando a todos lados Menos hacia donde Debo de voltear Como por ejemplo Acá arriba ¿Qué tal si hay un creeper wey? Me queda de la nada Y cabum bitch Pongan que ustedes Pongan ustedes Que no me mata wey Pero si Me va a aventar a la lava Y ya con eso Voy a tener Más que suficiente ¿No? Voy hacia ti zombie No te preocupes Mi amor Aquí hay oro Aquí está Si o no Les dije Miren Aquí que hay Si o no Se los dije Anda Ya me la sé Bajo de los pinches pueblos Siempre hay algo Te la vas a pelar Carnal Te la vas a pelar A la mierda No sé que acaba de pasar Por allá No mames No Ni madre ¿Sabes qué? Déjale Si roquetal Si sale un pinche Culero Con un arco Y a la chingada Todo Me manda A la goma Wey Voy a ir Voy a ir por ese oro Voy a ir Por ese oro Oro Estoy jugando muy al pendejo La neta Si no me matan No seas mamón Se cayó Ok Brincale Tengo un miedo Cabrón Porque aquí unos flechazos Locos Y balique Eso eh Hay arañas Hay arañas Ok No seas mamón Wey Dale por pendejo No 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 Ay wey Que pedo Wey Ahorita van a salir el zombie Seguramente Ok Ya llegué Ay Que bonito Soy como me quiero Pendejo Uy no manches Está bien loco Ah Genial Espérate Aquí no me haces nada Wey Te la pela Quite la pellizcas Carnal No hay nada Cabrón Pero miren Que por lo menos Aquí voy a utilizar Mi Espada Esta Toda pitera Voy a quitar esto Que me va a ayudar Para un arco Y una caña de pesca Verdad que chi Verdad que chi Para esto me va a ayudar Ese pedo Wey no manches Esto está bien loco Este desmarre Wey Ok reloj no Velita Si Allá abajo Quien sabe Ahí está el creeper Allá abajo Bien pendejo Como siempre Verdad Bueno Vamos a aprovechar Todo lo que hay Hay unos pinches Que le toman Electromaníaco Va Que hay oro Ok aquí está inundado No ya van a empezar Las pinches arañas Uy wey Si aquí es donde están Las pinches arañas Para acabar La de chingar Saben que No traigo vidrio Y me haría Un chingo de paro El vidrio ahorita Ok Ahora ya no se ve nada No Vamos a regresar Es que saben que Aquí me voy a meter Una perdidota Pero de las chidas ¿Eh? Ole Ole ¿Qué pedo no pasa? ¿Ya vieron? Ahí viene otro Pum 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 Por pendejo Uy No seas Vamos ya Ok ya entendí Vámonos No si ya entendí Gracias Gracias por Por darme la referencia Señores Gracias Gracias por la referencia No mames Ya vamos al lago Este Vamos a tragar No recogí el oro De ahí Ahorita me lo llevo Ahorita me lo llevo Ahí abajo No sé Qué pedo No hombre Aquí si ya necesito Traer armas Encantadas Porque si no Órale weyes No espanten Ah ya te vi Oh mames La chida Ya encontramos Algo mejor ¿No? Encontramos Más cosas Pero neta Esto se pone Más cabrón Cada vez Oh ahí abajo Está el esqueleto El esqueleto Bailarín 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 Vean Si no Si no Me tira Este cabrón No Si eres mamones No lo alcanzo a ver Pero creo que ahí está Lo de las arañas Si Ahí está Lo de las arañas ¿Me quedé sin piedra? No No mames ¿Cómo crees? No me puedo quedar Sin piedra Wey Si no me van a romper Toda mi maraca No No manches Miren ahí arriba Hay un hoyo Ni cuenta Me había dado Aquí el chile No me quiero ni bajar A ver que hay Siento que va a estar bien Cabrón Yo creo que es hora De regresar a casa A ver si ya creció La caña también Wey A ver si ya creció La caña No Esto de aquí Del agua No lo No lo he quitado A ver aguanten Brincar Gracias Acá no seas Pendejo Listo Está cabrón Este pedo Un esqueletón Un esqueletón Esqueletón Dauer Miren aquí puedo Seguirle la mina Sin pedos Tengo la mina De acá al lado Que le podemos sacar Todo el provecho Del mundo A ver si vemos Algo Nada más tantito Y ya Lo quito A ver Ahí está este pedo No pues no hay nada Vámonos ya Vámonos ya No voy a tener más pedos Después ¿No? Ya traigo bastantes Cosas Ya traigo para Hacerme mi arco Mi arco Mi arco Vámonos Ah no seas mamones De noche Si Güey Evitémonos tonterías Su tarjeta ¿No? Imagínense Si no Ahorita llego Ahí un creeper Y adiós 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 Ahí está Ahora si ya se ve La luz hasta allá ¿No? Esperemos ya tengamos Para Podernos hacer Libro Un libro ¿No? Y todavía tengo Listo las librerías No me acordaba ¿Saben qué? Entonces voy a necesitar Una granja de vacas Hay un esqueleto Miren Un esqueleto Bailarín Ya te vi ¡Guaya! Hijo de puta Muere No me dio nada Nice Nice Me dio Miren la caña ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! No agarré nada Porque ya no tengo espacio ¿Escucho un zombie? Sí Escucho un zombie Bueno ¿Qué me tiro? ¿Qué tiro? Miren El arco El arco La chingada ¿A qué lo quiero así Tan puto Puteado No tiene ni chiste No tiene ni chiste 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 Tu 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 Vamos a quedar con 6 Ahí está Güey ¡Hombre! Güey ¡Qué bonito! Toda esta madera La podría quitar Banda Porque no manches No puedes convertir Talones de madera Un chingo Güey Y voy a necesitar Para hacer de esta casa Algo mejor Ok Que el pollo ya está Ok Primero lo primero Hacemos una pinche Espadirri Vamos a sacar esto Ahí está la espada Esto y esto lo dejamos No es cierto Ahora sí Ahora sí Vamos a hacer Papel De amadres No me acuerdo Cómo va esto Nope Nope ¿Cómo iban los libros? Güey Ahora sí Espérate ¿Cómo iban los libros? Ahí está Ahí está Vaya Por fin Por fin Tenemos un libro Muy hermoso Y apestoso Con la pinche espada Está ya para que se rompa Güey Ok Esto para acá Falta esto Y esto Y ahora sí Vamos a hacer Lo que nos faltaba Era así ¿No? No estoy seguro Ah weón Si es así Chido Chido carnal Chido Y estos diamantes Pues es obvio ¿No? Tengo que hacerme Algo más pro ¿Qué más nos falta? Carne podrida Estas miras de redstone Vamos a hacer más bloques Falto una A huevo Si la tengo Ok Vamos a hacer esto Muy bien ¿Qué más nos falta? Esto dejamos Huya Huya Aquí dejamos así Hueso Flecha Ok Ya está este pedo Ya está este pedo Cepedo 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 Necesitamos vacas Vaquitas Vaquitas ¿Qué más? ¿Qué más? No sé ¿Qué más? No saqué piedra Bastante Para seguirle Con la muralla Fuck Necesitamos Este La caña de pescar Ok Necesitamos El arco Ok Ahí está ¿No? Sería esto Y la caña de pescar Todavía no la voy a ocupar Aquí tenemos vidrio Ok Vamos a dejar esto Pues ahí la llevamos ¿No? No sé cómo ven ustedes Pero yo Digo que sí la llevamos Bien Pro Vamos a desarmar la casa Ni pedo Y la vamos a hacer De maderita Normal Wey Maderita Normal Igual las granjas Vamos a hacer lo mismo Ok Kabum Y aquí vamos a quitar Esto Es que se me hace O sea Si es muy bonito Y decorativo Como tú lo quieras ver Pero no mames Es un desperdicio De madera Wey Che Super desperdicio De madera Lo cañón La neta Pues no No está chido Así ¿Qué más falta Falta algo Todo eso De madera También lo voy a quitar Le vamos a poner Otra cosa Porque Está cabrón Así Ok Ok Maguey Maguey Vamos a poner Y hacer mucho mejor Todo Porque La neta Si hace falta Ok Falta hasta abajo Ahí está No Es que estoy viendo Que si voy a utilizar Muchísima madera Para esta casa Wey Y el piso De aquí También Que la jodemos Ay wey Ahí ya le quité Y no tenía que quitarla Ahí Bueno Está Bueno Uy wey Qué pedo Che Clic Falso Falsiclic Vamos a quitar esto Ahora sí Tierra Está Está chido Porque tengo una Una granja al ladito El huerto al lado Mucho pedo Mucho Mucho pedo Carna Ok Todo esto También hay que quitarlo Ahí está Aquí no me dio cuenta Ahí está Ya sé que ya llevo Mucho gameplay Aguantenme Bandita Nada más Hacemos esto Y ya Si no Me cae que no Le adelantamos Nada Por una buena ventana No Que si no Va a estar Cañón Ahí está Ahí está Ok ¿Cuántos son? Tres Quise ir así Unas ventanas Extrañas ¿No? Ok 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 Es el travesaño este Si lo voy a dejar de piedra Yo creo que no No me gusta Como se ve Igual La más es piedra Que puedo aprovechar En otra cosa La neta ¿No? Ok Ya no tenía A ver si me alcanza Güey Bueno Es que es un stack Si me tiene que alcanzar No mames Es de noche Güey No me había cuenta Yo aquí estoy Construyendo bien chido Miren A huevo Ese güey Me cuida Bien chido Güey Y ya era de noche A ver si no A ver si no se exponía Nadie aquí Güey Ok Si no Voy a valer Chostomo Estaba pensando En algo Más Pro Profundo Carmel Profundo Le voy a poner Vidrio ¿No? Se ve más chido Más chido Más chido De la maíz Carnal Carnaval Ay Ay wey Se ve chido No Yo la acabé Ya ni pedo ¿Cómo era? ¿Así? No Así Ahí está Eches ventanas raras Pues me vale Digo Nunca Había hecho algo así En minecraft Así que pues ya Ahí está ¿No? Estas si cambian buenas Y las cosas Y hay que reacomodar Todo Ah Ya pone un pinche pico Maldito idiota Me caca Es tan pendejo El güey Este Bien verga ¿No? Pinche chango Ahí encima De De mi cofre Güey Ahí está ¿No? Bastante irris Bastante irris Ahora Yo creo Bueno Si Los voy a poner A parar Chinga Esfumadilla A la goma A la goma Bueno Estamos en Poner esto Y ¿Qué más nos falta? Hay que dejar esto Esto Y esto Esto Necesito ir a buscar Calabazas Necesito un chingo De cosas todavía Ahorita que estoy viendo Ah Me faltan un chingo De cosas Como cuántos serán A ver Pues aquí mismo Lo voy a hacer Ni pedo Miren En esa ventana No voy a tener que Closer Ni pedo Uno Dos Tres Si me caliente El hornito Bien pro Y vamos a encantar Este pedo Sea lo que sea Que nos dé Digo Porque aquí Aquí hay que Consigo unas vacas Y todo el cuero Y todo eso No hombre Nivel 8 Nivel 7 El del nivel Más cortito Siempre dan cosas Bien pro Pero vamos a buscarle Nivel 8 Me había dado ahorita Wey Nivel 6 Nivel 3 Nada Pues saben que Ya hasta aquí Voy a dejar el episodio De hoy Espero que les haya gustado En la próxima Pues ya veremos Cómo le Cómo le ponemos Sabrosongo Y chingón Vamos a ver ya Cómo le ponemos A Oigan ¿Y apoco el video Se me lo acabé? Loco ¿Cómo ¿Cómo le hacemos Para Con los encantamientos? Porque si no No tengo ni idea Cómo le vamos a hacer Eso es un pedo Cabro Y recoger Las papas Y eso no es Una herramienta Para seguir Haciendo De esas Madres ¿No? Los sembrarios Bueno bueno Hasta aquí voy a dejar Este episodio Nos vemos En la siguiente Bye bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!